Buenos días, maestros y maestras de todo el Perú. Hoy es 6 de julio. Es el Día del Maestro. Por eso, les quiero dedicar una poesía. En reconocimiento por su grandiosa labor en las aulas, en especial a mi profesor Elmer, a la profesora Zoraida, de nivel inicial 052 de Chavín de Pariarroca. También a mi papito Pancho, a mi mamita Cintia y a mi tía Lucy. El título de la poesía es Quiero ser como tú. Se las dedico con mucho cariño y mucha emoción. Gracias, maestro, por ser un ejemplo para mí. Cuando pienso en todo lo que me has enseñado, quiero ser como tú. Inteligente, interesante, y comprometido, positivo, confiable y modesto. Yo quiero ser como tú. Informado y fácil de entender, pensando con la mente, pero también con el corazón. motivándonos para sacar lo mejor de nosotros con sensibilidad y devoción. Yo quiero ser como tú. dándonos tu tiempo, energía y talento para asegurar de que el más brillante de los futuros se nos es ofrecido a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, maestro. Gracias. Gracias.